... ...se hace casi irreversible, pero bueno, pues en este... ...la caracteriza, se ha recuperado esa intensa luz blanca que envuelve toda la composición, se han recuperado los brillantes colores y transparentes colores de frangélico, de los que debemos destacar siempre, el maravilloso manto, el apislazuli de la Virgen, aparte de otros muchos, porque todos son de la máxima calidad, y se ha recuperado la profundidad y el espacio que no se percibían porque estaban anulados totalmente por la capa de polución.